Que intenso es esto del amor, que garra tiene el corazón, si Jamás pensé que sucediera así, bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Y jamás creí que me iba a suceder a mí, por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz A cambio de una vida entera, tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz A cambio de una vida entera, tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo Me he convertido en lo que era y entregaría mi voz Me he convertido en lo que era y entregaría mi voz Y aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo Y aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video